Estamos contándoles a ustedes, amigos, la historia de Carlos, un hombre de 47 años que ingresó al hospital Carlos Andrade Marín por un esguince en su pie izquierdo y salió quemado con agua caliente y con una bacteria hospitalaria. Actualmente, producto de esta negligencia, Carlos requiere una cirugía de urgencia, pero fue informado que en este hospital no hay insumos médicos. Desde el pasado 10 de octubre de 2018, la vida de Carlos y la de su familia cambió para siempre. A una auxiliar de enfermería me quemó el pie. En el momento en el que me quema el pie, una bacteria hospitalaria entra por mi pie. ¿Con qué le quemó? Con agua, con agua caliente. Carlos, de 47 años, ingresó al hospital de Lies, Carlos Andrade Marín a Checán, por un esguince en su tobillo izquierdo. A Carlos lo atendieron por emergencia mientras las enfermeras lo haciaban en el baño. Le quemaron con agua caliente su pie derecho y desde ahí empezó todo el martirio. Estuve inconsciente quince días. Los médicos me dijeron que había permanecido en coma esos quince días tratando de vivir realmente. Porque la bacteria era tan severa que me afectó a todos los órganos internos del cuerpo. Aunque se lo ve fuerte, anímicamente por ratos, se le quiebra la voz cuando dice que fue víctima de una negligencia que trastocó su vida, que lo dejó inmovilizado ya siete meses. Yo iba a todos lados, me desenvolvía tranquilamente, yo solo, manejaba, salía, venía y ahora estoy imposibilitado. No puedo caminar. Entonces la rehabilitadora que me está viendo me dice, por lo menos un año tenemos que rehabilitar para que fortalezca los músculos. Pero si no salgo con la infección esta del tobillo, no voy a empezar rehabilitación nunca. Carlos tiene hemofilia, que es una enfermedad que impide la coagulación de la sangre. Pese a su condición, sus familiares relatan que era un hombre activo e independiente. Actualmente necesita ser operado, pues la bacteria que adquirió en emergencias del H.C.A.N. le causó graves lesiones. Tiene una herida abierta que requiere una cirugía si no perderá el pie. Ahora la secuela es que él tiene una osteomilitis en el tobillo. ¿Qué necesita? Necesita la operación de urgencia de poder limpiar el hueso donde tiene la osteomilitis. Sus familiares han sido informados que Carlos está en la lista de espera porque ahora no hay insumos de traumatología para la operación. Él está a punto de perder el pie, necesita la cirugía lo más urgente. Nos dicen que no hay insumos, clavos, implantes, que no lo pueden hacer. Según los familiares de Carlos, quienes aseguran cotizaron este tipo de cirugías. En una clínica privada el costo sería de 150 mil dólares. Helen Quiñones, 24 horas.